¿Qué onda gorditos? Espero que estén muy bien. Esta vez no voy a contar ninguna historia. Esta vez voy a proponer lo que para mí son los tres errores que han generado tanto desagrado y descontento entre los fanáticos del esperado The Last of Us 2. Y es que los disgustos no han sido pocos. En varios videos, páginas sobre videojuegos y las redes sociales no se dejan de leer cosas malas sobre esta nueva entrega. Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto y comencemos. Antes que nada, cabe aclarar que se vienen bastantes spoilers, por lo que si no has visto por lo menos el gameplay o jugado el juego, te recomiendo que no lo veas todavía. Razón número 1. La muerte de Joel. Bueno, cabe aclarar algo. Si bien, este es el evento que desencadena el desarrollo de la historia en sí, como la razón por la que Ellie comienza esta historia de venganza y odio, se me hace que fue demasiado temprano. No veo mal que Joel o incluso Ellie jueguen a morir en este juego. Pero por favor, si me vas a matar un protagonista con el que estoy encariñado desde la entrega pasada, mátalo con una razón bastante fuerte. Es decir, dame algo lo suficientemente impactante para que yo diga, joder, tal vez se lo merecía. O déjame ver una parte muy negativa de este personaje, algo demasiado turbio de su pasado quizás. No lo justifiques con algo tan metido a la fuerza, como que aquel cirujano era el padre de Avey. Es que simplemente no me la creo. Otra cosa, si lo vas a matar, por lo menos dale una muerte impactante, algo que sea creíble o un evento relevante para la trama. Es decir, Joel era alguien muy difícil de matar. Atravesó medio país con Ellie, luchando contra grupos de asesinos e infectados, cordyceps y todo eso, para que al final se fiara de un grupo de chicos de los que no sabe nada. O sea, por favor, es que simplemente no me la creo. Vamos a aclarar un punto. Todas las personas somos libres y estamos en nuestro derecho de percibir nuestra sexualidad y ejercerla como mejor nos parezca. Y nadie debe ser discriminado o juzgado por ello. Este punto no es para quejarme de las preferencias o apariencia de las protagonistas, sino para comentar que, a mi parecer, es demasiado. O sea, es excesivo. Y déjenme explicar el por qué. Vamos con ejemplos. Ellie es una chica que tiene preferencia por otras chicas. Dina es una chica que tiene preferencia por hombres y mujeres, además de que es judía. Abby es una chica de apariencia fornida, es decir, se ve que se ejercita demasiado, aunque ella es heterosexual. Jessie tiene rasgos asiáticos. Espero que me vayan captando la idea. Parecen demasiados estereotipos metidos a la fuerza. Y sí, vivimos en una época de la sociedad donde todo esto es común y no pasa nada, pero siento que son demasiadas de estas características, como que es tanto que no es creíble. Otro punto a resaltar es que es un juego sobre el empoderamiento. Las protagonistas son Ellie y Abby, y una secundaria podría ser Dina. Y no sé si solo yo me he dado cuenta de esto, pero aquí no muere ninguna mujer protagonista, pero en cambio sí muere Joel y Jessie, y casi muere Tommy. Pero eso se lo dejo a criterio de cada uno. Razón número 3. La venganza incompleta. Como bien decía Don Ramón, La venganza nunca es buena. Mata el alma y la impenera. Pero por favor, Ellie tenía un sentimiento de venganza que no podía controlar. Una mujer desconocida. Frente a sus ojos, había terminado con la vida de un compañero de años, de la forma más baja posible. Había acabado con alguien que prácticamente era una figura paterna para Ellie. O sea, ha acabado con olas de enemigos. Se ha enfrentado a decenas de infectados. Ha puesto en riesgo su vida y la de sus compañeros. Y cuando por fin, luego de pasar por todos estos peligros, tiene a su merced a la asesina de Joel, simplemente la deja ir. Perfecto. Vamos a jugar un montón de horas para ver morir a un protagonista y no lograr nada, ni siquiera vengarnos. Perfecto. Yo no sé ustedes, pero por mi parte es suficiente. Bueno, por mi parte sería todo. Siéntete libre de dejar tu opinión en los comentarios y ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Entonces, nos vemos para la otra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!